Puso el amor en cuarentena, ahora está trending y es la que más suena, no te bloqueo porque es más linda la vieja, tú crees que sabes pero si tú supieras... Bueno, obviamente en la pausa nosotros seguimos hablando, estoy impresionado con estar en una nube negra, pero bueno... Lo impresionante, digo, de todo esto es que es una luna que realmente te conoce a ti, te hace conocer desde el fondo lo más oscuro tuyo, pero también para que vos evoluciones. Según los planetas que vos tengas con esa luna, los aspectos que vos estás haciendo, si vos te vas haciendo un buen aspecto con Venus, estás haciendo un buen aspecto con Mercurio, quiere decir que tu cabeza está funcionando para que realmente vos evoluciones en eso. Si es con Venus, el amor puede ayudarte a sacarte realmente... O sea, si lo tengo en cuadratura con Venus no quiere decir que sea todo mal en el amor. No, al contrario, puede ser que pase por pruebas difíciles en el amor y que después yo realmente pueda recapacitar y estar bien. Eso quiere decir la luna negra. Y también cuando está en Pisces, que digamos que es la luna mayor, porque está en el comienzo en Cáncer, después tenemos la luna en Escorpio, que viene a ser, digamos, la hechicera, y después tenemos la bruja mayor, que viene a ser cuando tienen la luna en Pisces. Ahí hay un panorama muy amplio. Como que se le dice bruja, pero en sí es una persona que tiene una intuición sumamente desarrollada, que es sumamente perceptiva. Yo a veces no he venido acá y te digo, ha pasado el ambiente acá, ¿eh? O sea, percibís esas cosas, o de repente vos vas a un lugar y sentís cosas que algo está mal. Sí. Porque vos lo ves y lo sentís en la energía y eso de alguna manera toca tu piel. Hay lugares que no me puedo sentar, tengo que entrar, me quedo parado y me tengo que ir. O sea, ¿viste que se te caen los ojos? Sí. Bueno, eso es percepción. Quiere decir que esa luna realmente está en un lugar... Que te ayuda a percibir. Que te ayuda a percibir todo eso. Ah, está, no es negativa. No, 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 no es negativa. Porque le impresiona el negra, el color, con la cruz. Con la cruz y todo eso, lógico, es la luna negra. Yo me imagino que... De alguna manera te enseña, o sea... Está, pero yo... Yo me acuerdo... Los cristianos comunes y corrientes, que no estamos acostumbrados a manejar todo como tú... Todas esas cosas. Lo vemos así, impresionan, como si fuera la muerte, ¿me explico? Yo al principio, cuando estaba estudiando astrología, no la quería estudiar. Ah, está, ¿viste? No la quería estudiar. Después me di cuenta de que sí la tenía que estudiar, porque ¿qué pasa? Cuando hay gente con mucho problema, o con muchos problemas psicológicos, muchos problemas de depresión, tenés que ir a estudiar esta luna. Ah, pero porque vos entendiste y además viste que no es negativa. No, que tenés que la única manera de ayudarla es saber dónde está esta luna para decir, bueno, vamos a ver dónde tiene... Permiso. Acá vino mi luna negra. A mí me interesa saber dónde está mi luna. Mi luna negra. Mi luna negra me reinteresa saber dónde está. Es que yo sí también no sé dónde la tendré. Claro, porque es la manera de que vos sabés que ahí tenés que... Todos la tenemos. Todos la tenemos. En una casa y en un signo. En un signo de Scorpio, Sagitario, Guitauro, Libra. Libra, si está en Libra, es la luna... Si la luna negra está en Libra, es la luna más complicada. Opa. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque le cuesta... La luna esta es individualista. Y si está en un signo colectivo, le cuesta mucho relacionarse, le cuesta formar pareja, le cuesta vincularse con el otro. Ah, la debo tener. Entonces, tiene que trabajar esa parte realmente para poder vincularse y poder tratar con la otra persona. Tengo una idea. Me viene perfecto. Mirá. Mientras Teresa no nos escucha, ¿por qué no terminamos el programa y le preguntamos dónde tenemos el programa? Ah, la luna nueva. Ay, todos nos haremos que ir. Se acabó el recreo. Qué pena. Qué pena. Qué pena para todos ustedes, pero nosotros nos vamos a quedar disfrutando a Teresa. Gracias, Tere. Así que contigo nos quedamos con ustedes. Nos vemos después de que sufran 23 horas de vida normal. Solo 23 horas, nada más. Nada más. Es una pavada. Salud. 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 Austin, baby.